A las 12 y 37 del mediodía en toda la República Oriental del Uruguay. Hemos llegado al final de esta semana, al final de este viernes, agradeciéndoles mucho por habernos acompañado, deseándoles que disfruten todo lo que puedan este fin de semana, con la familia, con amigos, cuídense mucho desde todo punto de vista, es la recomendación que le hacemos desde la mañana del 11. Que pasen muy bien, nos reencontramos el lunes.